Quien ha de estar conmigo en donce como la nieve amarga que sufrió el infierno como la altura de mis pies y este desamparado corazón que tengo Venga a poder conmigo en dos heridos los labios y el dolor que arrebató Será la última junta que en un mes es un desamparado A ver cada día en el trabajo no pierdes conmigo en sol morado En la unida de humedales ciegos Hasta el día no se terminamos sin despedida En nuestro acoso entierro En nuestro acoso entierro En nuestro acoso entierro Venga a poder conmigo en dos heridos los labios y el dolor que arrebató En nuestro acoso entierro conmigo en dos heridos los labios y el dolor que arrebató En nuestro acoso entierro conmigo en dos heridos y el dolor que arrebató Que asunla el cielo que arrebató Todos los labios y el dolor que arrebató Entreちょっと y el dolor que arrebató En nuestro acoso entierro conmigo en dos heridos y el dolor que arrebató Y el dolor que arrebató En su voz de ¡Gracias!